Enormes manadas vagan por las vastas praderas africanas en una interminable búsqueda de alimento. Los búfalos del cabo están atrapados en una batalla interminable con los mayores depredadores de las llanuras. Los búfalos tienen a su favor el tamaño, la fuerza y el número. Pero los leones son maestros del acecho y la emboscada. A través de las estaciones, con sus espectaculares cambios, desvelaremos las tácticas de estos poderosos adversarios en el viaje de los búfalos hacia el peligro. Viaje hacia el peligro. Búfalo contra León. Botsuana es un país sin salida al mar situado en África Austral. Es febrero, el apogeo de la estación lluviosa. Grandes charcas de agua y una exuberante vegetación cubren las llanuras. Para la fauna, es una época de abundancia. En esta época del año, disfrutan de la oportunidad de beber, bañarse y relajarse. Los elefantes necesitan beber alrededor de 100 litros de agua al día. Gracias a las lluvias que no tienen que viajar lejos para saciar su sed. Los nenúfares están en plena floración y hay un ave que hace un uso muy especial de sus hojas. La jacana africana. Los dedos increíblemente largos de sus patas le permiten repartir su peso uniformemente y caminar por las hojas mientras busca alimento. Y cerca de allí, una gran nube de polvo anuncia la llegada de algunos de los pesos pesados de África. El búfalo africano es conocido también como búfalo del cabo. Se encuentra por toda África y suele vivir en grandes manadas, en los bosques o en las chanuras. Los búfalos del cabo son de los búfalos más grandes del mundo. Puede pesar hasta una tonelada y sus cuernos pueden alcanzar casi un metro de envergadura. Los cuernos varían dependiendo del sexo. Los de las hembras son más pequeños y brotan en los lados. Los cuernos de los machos son más grandes y se ensanchan en la frente formando un denso escudo llamado jefe. Los machos utilizan los cuernos para pelear, especialmente en esta época del año. La estación lluviosa es la temporada de apareamiento del búfalo del cabo. Un macho busca pareja. Utiliza su sentido del olfato para intentar encontrar a una búfala que esté en celo y lista para aparearse. Aún a pesar de haber encontrado a una posible pareja, los intentos de apareamiento no siempre tienen éxito. La hembra intenta zafarse de él. Y hay machos altamente competitivos que se interponen constantemente en su camino. Mientras tanto, otros miembros de la manada se relajan. A los búfalos no les gusta el calor, y los baños les ayudan a refrescarse. Los baños de barro son igualmente importantes. Una capa de barro protege a los búfalos del calor del sol y de los insectos. Los búfalos tienen a menudo compañía. Unos pequeños pájaros llamados picaboyles. Reciben ese nombre porque es precisamente eso lo que hacen. Arrancan picoteando las garrapatas y los parásitos que infestan a los búfalos. Los picaboyles proporcionan un servicio de limpieza integral. En la cornamenta. Alrededor de los ojos. En el interior de los oídos. Nada se pasa por alto. Incluso los orificios nasales. Pero también pueden causar problemas. A los picaboyles no solo les gustan los insectos. También les encanta el sabor de la sangre. Si encuentran un corte o una costra, los picotean, de manera que las heridas pueden tardar mucho tiempo en curarse. Los picaboyles son a la vez amigos y enemigos. La estación lluviosa es la temporada de apareamiento del búfalo del cabo. Y las manadas reciben con los brazos abiertos a los recién llegados. Este becerro nació hace tan solo un par de días. Aún conserva el cordón umbilical. El becerro nació hace tan solo un par de días. La estación seca comienza en abril. Y durante seis meses no habrá lluvia. Las charcas de agua se secan. Los árboles se convierten en esqueletos. La hierba se marchita. Los días de una vida más fácil terminan. Un baobab es el testimonio del hambre que asedia a los animales. Los elefantes han arrancado una gran sección del tronco del árbol. Al desaparecer el sustento, su hambre es tan intensa que recurren a comer corteza. Las manadas de elefantes se ven abocadas a una búsqueda constante y desesperada de comida. Ramitas, hojas secas, comerán cualquier cosa que encuentren. Se ven obligados a recorrer enormes distancias bajo el sol abrasador para encontrar alimento. Las condiciones implacables pueden ser especialmente duras para los miembros jóvenes de la manada. Dos adultos, dejan de caminar. Una cría se ha desplomado en el suelo. Exhausta por el calor, el hambre y la sed. Los adultos intentan levantarla. Pero el joven elefante no puede responder a ningún tipo de ayuda. Los adultos no pueden hacer nada. El joven elefante pierde su batalla por la vida. Y la estación seca se cobra otra víctima. Para los búfalos, ha llegado también la hora de ponerse en marcha. El polvo asciende, y el suelo retumba cuando una multitud de manadas comienza un gran viaje migratorio. Y van en busca de un sitio en particular. Una extensa área de pastizales en una cuenca hidrográfica cerca del río Chove, en el norte de Botsuana. Durante la estación seca, hay varias charcas de agua en la cuenca hidrográfica del río Chove. Secciones fragmentadas del propio río. Las aves acuden en bandada para alimentarse de peces, que no tienen ninguna posibilidad de escapatoria. Una espátula africana, agita frenéticamente la cabeza en el agua. Cuando un pez toca su pico, lo cierra automáticamente y lo deglute. Una garceta negra utiliza sus alas a modo de sombrilla para bloquear la luz del sol reflejada en el agua, y así poder ver a los peces más fácilmente. También le ayuda a traerlos hacia la sombra que proyecta. El picargo bocinglero es un cazador más oportunista. Observa cuidadosamente a las otras aves. Un tántalo africano captura una presa de gran tamaño, pero no le dura mucho tiempo. En ocasiones, robar el alimento a otro requiere mucho menos esfuerzo. Estamos a mediados de octubre, y las primeras luces del alba, iluminan las orillas del río Chobe. Una manada de búfalos se dirige lentamente hacia una zona de matorral y árboles de pequeño porte. Pronto cae un sol abrasador. En poco tiempo, no queda ni el más mínimo espacio de sombra libre. A medida que la temperatura supera los 40 grados centígrados, muchos otros animales buscan también una sombra bajo la que cobijarse. Incluidos los leones. Bajo el sofocante calor diurno, la batalla entre leones y búfalos queda en suspenso temporalmente. Pero solo hasta la caída de la tarde. Cuando el aire refresca, los búfalos emprenden el camino de vuelta a la llanura. La mayor parte de su alimentación la llevan a cabo entre las horas del crepúsculo y el amanecer. Los leones cobran vida por la noche también. Estos dos machos rondan los tres años de edad y son inseparables. A medida que el sol comienza a ponerse, se encaminan con parsimoniosa lentitud hacia la orilla del río. Son compañeros de caza y se preparan para la larga noche que tienen por delante. Primero, sacien su sed. Luego, fijan su objetivo. Una manada de búfalos que se alimenta en silencio junto al río. Ahora comienza el juego de la espera. Al caer la noche, los escasos animales nocturnos salen de su escondite. Uno parece especialmente interesado en jugar con su madre y no le concede la menor tregua. La noche transcurre plácidamente. La noche transcurre plácidamente. La noche transcurre plácamente. Gracias.